Muy bien, estamos en la esquina de Quintana y Belgrano, donde una fuerte colisión entre esta Toyota Hilux color negra. Está trabajando yo el personal de bomberos voluntarios y el 107. Ustedes pueden ver el impacto. La moto está debajo de la camioneta. Ahí la pueden ver bien. Están atendiendo a la persona que quedó golpeada, el personal de 107 y de bomberos voluntarios. Es el golpazo, ¿no? Tremendo. En esta esquina de Quintana y Belgrano. Está trabajando personal de 107 y bomberos voluntarios. Estamos en vivo para la página de Facebook de AVERTB. 8 menos 20 de la mañana. Van a trasladar a esta persona, seguramente al Hospital Gutiérrez, con suma urgencia. Teniendo en cuenta el impacto, que es impresionante, ¿no? La trompa de la Toyota Hilux quedó prácticamente destruida después de este impacto, de este fuerte golpe. Justo en la esquina de la terminal de Belgrano y Quintana está trabajando el personal de tránsito de la municipalidad también. Desviando el tránsito para aquellos que vienen por calle Belgrano, en dirección a Piacenza. Ya en el cruce con Quintana. Ahí van a llevar a esta persona. La van a trasladar, seguramente, al hospital. Con el 107, ya el trabajo de bomberos voluntarios y la policía de la provincia de Santa Fe. Miren cómo quedó la moto. Golpe verdaderamente muy, pero muy fuerte. La moto que quedó debajo de la trompa de esta Toyota Hilux. Una Toyota color negra. Los bomberos tratando de retirar los pedazos que han quedado. Hasta aquí cerca hay un pedazo, un plástico de la moto. Ya sobre la vereda. Fíjense, a ver. Golpe fortísimo. Seguramente el personal de bomberos seguirá trabajando. Para ver qué es lo que pueden hacer. Vamos a tener al menos un primer informe, un primer parte de lo que ocurrió. Buen día. ¿Qué es lo que nos pueden contar? Buen día, Santiago. A vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, arrancando la mañana nos solicitan en la intersección de Belgrano y Quintana, lo que es la parte trasera de la terminal de ómnibus, donde podemos observar que fue una colisión entre una camioneta de una Toyota Hilux, la cual se transportaba a una femenina de 50 años de edad, colisionando contra una motocicleta cilindrada a 150 centímetros cúbicos, en este caso una onda titán. El único lesionado que se encontraba caído sobre el lado de la vereda de la rampa, lo que sería la parte trasera de la terminal, era, en este caso, un masculino de nombre Joel, de 23 años, que presentaba un fuerte traumatismo en lo que es uno de sus miembros inferiores, específicamente el miembro izquierdo. ¿Estaba consciente? Sí, sí, estaba consciente, se acordaba cómo había sido toda la colisión, estaba también la propietaria de la camioneta, asistiéndolo en todo momento, por lo cual siempre se encontraba consciente, pero la herida principalmente era lo que es el miembro inferior izquierdo. Fuertísimo el golpe, se presiona la imagen, ¿no? Sí, en la imagen se ve la moto, quedó en la parte de lo que sería el cubregar de la camioneta y todo el daño y material que tiene la camioneta en la parte del frente. Gracias por el informe. Gracias a vos.